El submarino U-502 que atacó al Monagas con un torpedo I-XC-40, destruyendo el puente de mando y causando la muerte inmediata del marinero timonel de guardia Lázaro Leydes. Pero la suerte no le duraría mucho al submarino alemán, pues fue hundido el 6 de julio del mismo año por un bombardero británico en el Golfo de Vizcaya. No hubo sobrevivientes. Así se describe este histórico episodio que involucró a Paraguaná en la Segunda Guerra Mundial, al ser la península la entrada al Golfo de Venezuela, tránsito permanente del petróleo para las fuerzas aliadas. Aquí la historia fue una presentación de NH Imports Exports, Fundación Arsenio Nava. Compañía Anónima de Representación Escalerco, más de seis décadas trabajando por el desarrollo económico del Estado Falcón. Veser Solutions, internet inalámbrico y fibra óptica que vuela como tu imaginación. Abel Petit, presidente de Fundefal, autoridad única del deporte en el Estado Falcón. 269 Group, especialistas en compras internacionales y envíos vía aérea y marítima desde y hasta cualquier parte del mundo. Librería y Papelería Reino. En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. El programa A puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, muy pero muy buenos días, bienvenidos a Desayuno de Noticias. Recién el saludo detrás de cámara de Nati, en la responsabilidad de las imágenes y del audio, hoy Ronald Díaz, porque Kelly se fue de vacaciones. Después de tres años, creo, más o menos, que Kelly nos ha agarrado vacaciones. Bueno, se fue de vacaciones el muchacho, ¿sí? Se fue del barrio Bolívar al barrio Industrial. Sí, señor. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy es 3 de mayo, día de la Cruz de Mayo, por supuesto que es nuestro recuerdo para Amabilidad al Dama. Inolvidable Amabilidad al Dama, todo lo que tenía que ver con la Cruz de Mayo, de Santa Cruz, de los taques, todo eso, por supuesto en esta fecha uno recuerda a Amabilis al Dama, que en paz descanse. Colega locutor y abogado, Amabilis al Dama. Sí, señor, descanse en paz. Hoy, 3 de mayo, vamos a hablar de José Gregorio como médico, porque tenemos a Nelson Urbina como invitado, y por supuesto, no vamos a obviar lo que es el tema de las vacunas, y también es una nota triste, pero la quiero hacer, es obligatoria, por supuesto, y porque me nace hacerla, pues. Es el sentido pésame para la familia de mi amigo Alejandro Aravaguis, dueño de Entalcleo. Alejandro falleció anoche, ayer tarde, tarde-noche, murió Alejandro Aravaguis, muchos años de amistad, unos cuantos cafés juntos, como dice, con Alejandro, hasta su familia, y hasta el grupo de la panadería, también vaya mi palabra de pésame, porque somos como una familia, en ese grupo donde nos juntamos, donde conversamos, tantas cosas, y del que formaba parte Alejandro Aravaguis. Lo agarró esta enfermedad terrible, como lo es el coronavirus, y lamentablemente se nos fue, un hombre muy útil, profesional, de la odontología, que, repito, para su familia, para sus amigos, vaya nuestra palabra de sentido pésame. Paz a tu alma, Alejandro. Hoy es 3 de mayo de 2021, Nelson Urbina es nuestro invitado en el día de hoy, y el libro de Vinicio Romero Martínez, que celebramos hoy, nos indica que se celebra la Cruz de Mayo, en la tradición venezolana, no solo en su vida, sino durante todo el mes de mayo, y en casi todas las regiones del país, en el sur de España, en Extremadura y Murcia, las actividades de la Cruz de Mayo son muy parecidas a las que se realizan en Venezuela, o sea que tiene mucho que ver esa celebración con la nuestra, posible, pues, que allí estén las raíces. Un día como hoy, el 3 de mayo de 1493, aplicando un criterio de la época, el Papa Alejandro VI concedía a los Reyes Católicos de España el derecho de gobernar las Indias Occidentales de América. Alfonso Ojeda, al tomar posesión de la gobernación de Coquillacó, el 3 de mayo de 1502, funda Santa Cruz, la primera ciudad de tierra sudamericana. En el antiguo pleito, de cual la ciudad venezolana fue la primera en tecoro y cumana, hay que aclarar que no fue ninguna de las dos. Santa Cruz fue fundada en la Bahía de los Castilletes, a orillas de la laguna de Cocinetas, en la Guajira venezolana. Poco hubo esta primera ciudad, ya que Ojeda, el fundador, se peleó con sus socios, García de Ocampo y Juan de Vergara, y el triste resultado fue despoblar las casas que allá se habían levantado y abandonar la fortaleza. 3 de mayo de 1686, nace en cárcel España José Francisco Tomás Gumilla, misionero de la Compañía de Jesús, quien revelaría al mundo las maravillas del Orinoco. El prócer José de la Cruz Castillo nació en la ciudad de Trujillo, Estado Trujillo, el 3 de mayo de 1788. Se destacó en la Compañía de Boyacá y luego en la de Carabobo, al ejecutar limpiamente y con éxito, la llamada diversión de Cruz Carrillo. Un día como hoy, en 1797, nace en Nutrias, Estado Varinas, José de la Cruz Paredes, su vida estaba profundamente ligada a la independencia. 3 de mayo de 1816, proveniente de los callos de Haití, Bolívar desembarca en el puerto de Juan Griego, en Margarita, y de inmediato se entrevista con el general Juan Bautista Arismendi. Y el 3 de mayo de 1826, luego de retomar al mando, el general Páez, con motivo de la cociata, dirigió a sus compañeros de Apure el siguiente fragmento. Este lugar fecundo, en prodigio, ha sido la cuna de mi gloria y el ancho teatro de acciones heroicas que el mundo admira. El recuerdo de los compañeros de mi infancia militar arrebata los más tiernos sentimientos de mi corazón, dijo, entre otras cosas, José Antonio Páez. El 3 de mayo de 1890, el presidente Anduesa Palacios restituye al Zulia su autonomía, que le había sido arrebatada por Guzmán Blanco al fusionarlo al Estado Falcón. Y el 3 de mayo de 1994, el Senado de la República acordó conferir los honores del Panteón Nacional al escritor y expresidente de la República, Rómulo Gallego, en atención a su densa obra novelística, su extraordinaria tarea como educador y su actuación como ciudadano y demócrata. Parte de la historia que nos presenta Vinicio Romero Martínez, hoy 3 de mayo. Y el santoral para hoy son Felipe, Santiago, Maura, Ebencio, Jovina, Timoteo y Alejandro. Bueno, Alejandro, Alejandro Aravadis, descansa en paz, recuerdo entonces para ti. Alejandro Fernández, Alejandro Jiménez, Alejandro Becerra. Timoteo, Timoteo Zambrano. Jovina, no conozco a nadie. Ebencio, Ebencio Chacón. Maura, bueno, Mauro Llanes Pasarela. Santiago, el hijo de Pedrito. Felipe, Felipe Lira, Felipe Brett, que en paz descanse. Felipe Díaz, Felipe Pirela, el bolerista de América. Cuando vivas conmigo, entre otras canciones de Felipe Pirela. Esto es Desayuno de Noticias. Señor Ronald Díaz, hoy nuestro invitado es el doctor Nelson Urbino. Señor Ronald Díaz, vamos con nuestros patrocinantes. Sí, señor. Vamos con ello, Ronald. El dojo Mizucán, que es Mizucán, es la casa del agua. Para llamar a ustedes al dojo Mizucán y comunicarse con Simón, el instructor, guiada por el maestro Johnny Aguilar. 0, 4, 24, 6, 9, 9, 9, 5, 8, 2, 0, 4, 24, 6, 8, 3, 8, 3, 4, 6, o por Ryukai, Senchikai, Venezuela. Ahí consigues el dojo Mizucán, el camino de la mano vacía. Vacía, carácter. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentas de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre comercio Aris Mendes, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Yoselín, que los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre comercio y Aris Mendes, de punto fijo, vista óptica Díaz. Broquisu, son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito, Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Broquisu, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Broquisu. Diga que va de mi parte, tenemos descuentos en esta oportunidad de Broquisu. No, 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 no te engañamos, no señor, en Broquisu, ¡lo mejor! Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar Y las piezas que había dentro se salieron La pantalla se partió, la pila se le perdió Y mientras lo recogía se prendió en fuego Un perro me lo orinó y así fue que se apagó Pero todas las piezas se le fundieron Sé que no es fácil señor, pero diga por favor Que mi teléfono tiene algún remedio En Pixel no nos sorprende tu historia Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad Su teléfono ha quedado como nuevo Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza Si el señor Douglas está allí En Unicentro Plaza Con el gel antibacterial Para echártelo cuando vas a entrar Allí Porque vas a abrir el teléfono Allí lo puedes hacer Vas a comerte una empanada También te la puedes comer Vas a tomarte un café fumoso, sabroso También Vas a una línea Movistar También Vas a una línea Digital También Quieres practicar karate Allí también el dojo Mizukan Sí señor En esa En el Unicentro Plaza Señores Allí está El dojo Mizukan Con el instructor Simón Petit Simón Jota Y el maestro Johnny Aguilar Claro que sí Bienvenido Doctor Nelson Urbina Tantas cosas que hablar De la medicina Doctor En realidad la gente está Este Pendiente con esto de José Gregorio Hernández O sea En el país Hay dos cosas que se han unido Tiene que ver con la Iglesia Católica Y tiene que ver Con La admiración Hacia la parte Científica Del doctor José Gregorio Hernández Bien interesante De eso por supuesto Vamos a hablar Con el doctor Nelson Urbina Señor Que te puedo Decir Estamos todos Preocupados Por lo del Coronavirus Y Por supuesto Afectados Con la muerte De Alejandro Aravadis El amigo Aravadis Vamos a buscar Los titulares Para leérselos A ustedes Hoy 3 de mayo Día pues Repito De la cruz De mayo Y ya recordamos Por allí Amabilis Aldama Hombre De los taques Y que siempre Estuvo Pendiente De esa Celebración Doctor No importa Que se le vea la mano Pásenme el café Si Eso que el doctor Urbina Le sirve un café a usted Imagínese Que cosa tan buena Bueno Viene con órdenes Desde la casa Últimas noticias Cuarentena radical Arranca este lunes En todo el país Delci Rodríguez Recordó que solo estará Permitida la actividad De los sectores priorizados Ajustan tarifas Del metro de Caracas Maduro Designa a Piñate Para educación Y a José Rivero Para el trabajo Anuncian eliminación De chit En estaciones de servicio En el Zulia Suspende transporte Interurbano En todo el territorio nacional Argentina Supera los 3 millones De contagios 3 millones De contagios En Argentina Protección civil Reporta Anegaciones por lluvia En Anaco A ver A ver A ver Que nos tiene El universal El universal Por acá nos dice ¿Por qué medios y periodistas Ocultan la noticia De acoso sexual? De Víctor Amaya Tal cual Y César Batiz El pitazo Queda el sin sabor Desolver a plantas informativas Encubriendo culpables En lugar de apoyar A las víctimas Designado Eduardo Piñate Ministro para la educación Y José Rivero Para el trabajo Venezuela suma 1.202 Casos Comunitarios El primer equipo Del programa Mundial de alimentos Llegó A Venezuela Sí señor Vamos a ver Que tenemos Líder en deportes A ver Líder en deportes Líder en deportes Barcelona remontó Y sigue la pelea Por la liga El Barfa Eugenio Suárez Despachó su quinto Bambinazo Dair triunfa en Rusia Y asalta la clasificación Mundial Antes de Tokio Trip Petit se llevó el triunfo En impresionante actuación De Laureano Lo vimos Kluber amarró Los bates de Detroit Y llegó a 100 victorias William Contreras Debutó con remolcada Ante los azulejos Hernández Se voló la cerca En blanqueada de indios Suspendido José Álvarez Tras incidente Con los Neck Claro Usted fue el jugador Que comenzó a perrear Después de ponchar al otro Sí señor Vamos a ver Si podemos abrir Un portal de acá Del estado Falcón A ver si podemos A ver si podemos En mi maltrecha pantalla El líder No Vamos a ver Que tiene Si podemos Si podemos Podemos Ser el himno del más Construir la nueva vida Así decía el himno del más De aquellos tiempos ¿De acuerdo doctor? Sí Si podemos Podemos Construir la nueva vida Socialismo Más Creo que ahora No dicen lo mismo Más de 12.000 niños Han sido vacunados A través del plan De vulnerabilidad Dice la voz de Falcón Equipo de Hidrofalcón Realiza abordaje En el sector Cabudare Comité anti-COVID Del municipio de Miranda Se desplegó En el sector Curazaíto Sector turístico Recibe 400 No 40% Adicional De exoneración De impuesto municipal En Cariuruana Esto es Desayuno de noticias Vamos a ir un momentico En un parpadeo Como diría Franklin Morales A publicidad Y ya regresamos Inicio del espacio publicitario Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande de Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán Es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán Es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado de trabajo Y esfuerzo Del Chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurán Y múltiples promociones En vidres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio Publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Estamos de vuelta En Desayuno de Noticias Bueno No bajes la guardia Este es uno de los titulares Que nos envían Dice No bajes la guardia Contra el COVID-19 Lo recomienda El CNP Falcón Dice Delcy Rodríguez Anuncia pues Semana radical Del 3 al 9 de mayo A partir de este lunes Hasta el domingo 9 de mayo Día de las madres Regiría en Venezuela Una semana de cuarentena radical Bajo el esquema 7 más 7 De lucha y contención De la propagación Contra el COVID-19 Designan Eduardo Piñate Ministro de Educación Y José Ramón Rivero Para el trabajo El gobierno confirma Que siempre ha mentido Dice Guaidó Sobre las declaraciones De SAT Nuestro compromiso Es estar del lado correcto De la historia Dice Luis Florido Y se garantice Las vacunas Para los venezolanos El Papa Pedió un aplauso Para José Gregorio E instó a seguir Su ejemplo Transporte interurbano Estará suspendido Durante semana De cuarentena radical Del 30 al 9 de mayo Diosdado Cabello Dijo La OEA El grupo de Lima Unión Europea Y Estados Unidos Hacen silencio Cómplice Ante masacre En Colombia Familia Del concejal Albán Fiscal Pretende engañar A la corte penal Internacional Maduro Este 2021 Nosotros vamos A recuperar El salario Mínimo Caramba Se ha dicho Tantas cosas O ha dicho Tantas cosas El presidente En relación a ello Que uno se pone Bueno pues Uno se sonríe Estoy viendo aquí Ah bueno Que hay La jornada Del gas Hoy en los taques Hayana Sur La Granja Virgen de Coromoto Mojacoa Hayana Centro Terraza del Oasis Ítalo La Florida Concordia Hayana Sur Flor de la Guajira Hayana Sur 13 de Abril Hayana Sur Vencedores Hayana Sur Parque Eólico Hayana Sur Domingo Sabio Esto es La jornada De atención A las comunidades Hoy lunes 3 de mayo Atienden pues A Más que todo Hoy a los taques Si señor Eso es lo que Hoy toca gasolina 1 y 2 doctor 1 y 2 El martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0 Sábado 1 y 2 Domingo 3 y 4 Ajá Si señor No que locura Si señor Esto es Desayuno De noticias Despertar de noticias De Richard García A ver que nos tiene Richard García Por acá Sindicalistas Eudis Girot Y Guillermo Zárraga Fueron trasladados A la cárcel Rodeo Fuertes detonaciones Estremecieron la noche En la parroquia La Vega Paraguanero murió Un accidente Ocurrido en Estados Unidos Ladrones Estrangularon A una joven Dentro de su casa En Craobo Abuela Quemó a su nieto Por comerse un azúcar Sin permiso En Chorni Bueno pero entonces Antes lo que hacían Era que le echaban Un cholazo Doctor Ahora no Ahora los queman Que locura Definitivamente Esa abuela Detenido de hombros Que como castigo Rapaba a su hija De 14 años En Colombia O sea le quitaba el pelo Dos muertos Y al menos 23 heridos Tras voltear su bote Al sur de California California Hoy es día feriado No laboral En Falcón Por el Bicentenario de Coro Hidro Falcón Benefició con jornada médica Héroes de Azul Y familiares Envejecimiento Del centro histórico de Coro Engalando a la ceremonia De hoy La reliquia del doctor José Jorge Hernández Llega hoy a Paraguaná A las 8 de la mañana En Tacuato Y a las 9 en El Cardón Aseguran que detenido No es bachaquero Trabajadores en Punto Fijo Reclamaron derechos laborales A la salud Y a la vida Hay 1202 nuevos casos Contagiados En Venezuela ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Y el Croyo Nicolás Micu Fedor Selló pase del Deportivo La Coruña A la tercera división José Borregal es el tercer venezolano En jugar en la NFL Firmó con los actuales campeones En el Super Bowl José Quintero clasificó A los Juegos Olímpicos Lewis Hamilton Refuerza su delegado Con triunfo en Portugal Algunos de las noticias En deportes Esto es Desayuno de Noticias ¿Y cómo anda usted Con lo de los deportes? Yo voy a recomendar Una disciplina bien bonita Para sus muchachos Educación Respeto Eso es el karate Y el doyo Mizzucan Te da la oportunidad Estamos en el Unicentro Plaza Al ladito Del Banco Occidental de Descuentos El BOD Allí en el Unicentro Plaza Con Simón J. Petit Como instructor Y Johnny Aguilar Es el maestro Allí El doyo Mizzucan Vaya al Unicentro Plaza Y pregunte Infórmese Piyamar 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 Suite En Santa Irene Piyamar Suite Para pasarla bien Para pasarla Tranquilo Allí Tranquila En el Villamar Suite Te recomienda Lávate bien las manos Mantén la distancia social En esta época del coronavirus Todos a cuidarnos A querernos Es el consejo Del Villamar Suite Ubicado en Santa Irene Vista Óptica Díaz Avenida Ecuador Avenida Ecuador Entre Comercio En la organización Altamira Pegadito a la avenida El periodista Allí tienes a Proquis Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa No, 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 señor Tenemos ofertas especiales en Proquisu Diga que va de mi parte Tenemos descuentos En esta oportunidad en Proquisu No, 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 señor En Proquisu lo mejor. En el Unicentro, ¿tú quieres arreglar el teléfono? ¿Sí? ¿Quieres tomarte un café con leche espumoso, bien rico? Allí, una empanada asada o una empanada frita. ¿Quieres comprar una línea Movistar? Allí también lo puedes hacer. ¿Quieres una línea digital? Bien. ¿Quieres practicar karate? Allí también está el dojo Mizukan Nati. Y también están dando yoga. Sí, señor. Está Olga. Está Olga allí, ¿oíste? Están dando yoga también. Así que los invito. Hay muchas cosas en el Unicentro Plaza, algunas que usted no sabía. ¿Sí? Algunas que usted no conocía. Sigue interna en la comunidad Cardón, me dice William Arenas. Saludo para él. Eso no es nuevo, me dice el doctor Urbina. Y vamos a ver qué me dice Lucho Lugo. Lucho, Lucho, Lucho me escribió temprano. Ajá. Un saludo. Licenciado, feliz comienzo de semana, lunes, día de la Cruz de Mayo. Saludos para la población de los Taques, fiestas patronales y en Punta Cardón. Mi saludo para el doctor Urbina, el primer preso político por odio, envidia de la directora comunista y sus acólitos en una alcaldía por defender a los ciudadanos. Gente mala, dice Lucho Lugo desde Maravén, Comunidad Cardón. Se lo dice Lucho Lugo, ¿no? Y, bueno, William Arenas que sigue insistiendo con lo del Internet. Y Pedro Colina de Polme envía su podcast. Y me dice que el Guareque del Tiempo. Lucho, mañana muy despejada, a las 11 am se esperan ciertos cielos nublados en la vela de coro, tarde muy nublada y lluviosa en todo el estado, de 1 a 4 de la tarde. Lluvia es muy fuerte al oeste y la noche está despejada. Lo dice el Guareca del Tiempo, Nati. Sí, señor. Leonardo Ortega, saludos para ti, Leonardo, nos escribe. Y por acá, por acá, por acá, por acá, el aviso de Nati que va bajando, que me llegó ahorita, que va bajando el edificio. Llegó a tiempo. Juan Salazar nos escribe. No, ya Nati tiene rato aquí haciendo cámara. Felicitamos hoy de cumpleaños a nuestra sobrina Mari Rosendo Salazar en la Puerta Maravent. Que Dios te dé muchos años más de vida. Feliz cumpleaños, sobrina Mari. Reinaldo Navas, saludos. Me está escribiendo y pasando un video de alguien que agarraron en Colombia en una manifestación. Y alguien opina del salario. Aquí dice, Lozano Parra, no llega a 3.75, obliga a la gente a vivir del colapso. ¿Sí? Si el cartón de huevo vale 11 millones y pico, que son 4 dólares, y el salario es 3.5, ¿qué te puedo decir? Según el cronograma, ¿para cuándo tendremos agua para el centro de punto fijo? Y así cumplir con una de las recomendaciones, ya estamos comenzando a ponernos ácidos. Me dice esta persona desde aquí, desde el centro de punto fijo. Dice que están hediondos, en el centro de punto fijo. ¿Oíste, Nati? Que están podridos, para decírtelo así más claro. No es para menos, si no hay agua. Saludo para Tomás Romero Durán. Tomás Alexi, vaya un saludo para él. En Desayuno de Noticias. Vamos a ir, ¿a dónde? A publicidad del canal, y ya regresamos con el doctor Nelson Urbina. Él es médico, pero también es periodista. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Panadería y Pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos, y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y Pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA, y sin problemas de estacionamiento. En AME Asistencia Médica, tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica, nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica, afíliese a la tranquilidad. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Somos tu canal Somos Vaconía Estamos de regreso En Desayuno de Noticias Tendemos allá, tendemos aquí. Estamos de todos lados, Nati. Nuestro coordinador no vino hoy. Martí Hurtado, Chico. Ah, sí. Hoy se quedó dormido, no quiso venir a Desayuno de Noticias. Seguro que mañana estará con nosotros aquí, coordinando por supuesto. Doctor Nelson Urbina, buenos días, bienvenido a Desayuno de Noticias. ¿Usted escoge si se deja el tapabocas o se lo quita? Lo he dejado a propósito para que vean el escrito que tengo allí. Sí, de vacunas ya. Sí, de vacunas ya. No, y fíjese una cosa. Allí nos quedamos con esa toma. Porque siempre decimos, yo no tengo el tapabocas por la distancia. Tenemos la distancia requerida, pero al salir yo de aquí me pongo mi tapabocas. Olvídese de eso. Y por supuesto que uno se desinfecta. Conversaba con una colega en estos días y me decía, mire, hay que cuidarse mucho. A los invitados yo agarro y les echo. Sí, así, pero no importa. Dice, así nos pasemos de sobreprotector exagerado, no importa, me decía ella. Hay que cuidarse mucho. Tiene razón, colega, de verdad que sí. Tiene usted muchísima razón. Y recomendaba lo de la máscara. Lo que pasa es que con la máscara yo tengo aquí pega, si lo hago así, mire. Y con este momento, como sale la voz, no sale con mi voz. Normal, ya lo he probado. De trabajar con la máscara sin el tapabocas. Pero se oye como un eco, porque choca. Todos. Sí, cantaron. Sí. Lo que quiere decir es que se puede. Sí, se puede. Con el tapabocas. No, y aquí mismo pasó en la iglesia San Martín de Porres. Hubo un concierto, vi, a mí me pasaron, yo no estuve, pero me pasaron un pedacito de aleluya. Y todos tenían tapabocas. Todos tenían el tapabocas puesto allí en esa actuación de la orquesta sinfónica. De acá, de punto fijo. ¿Sí? Tiene sus pilas, lo que pasa es que el doctor lo tiene allá en el suelo. ¿Se fija usted? Sí. Eso fue lo que ocurrió, Nati. Y Nati le decía, pero bueno, si tienes las pilas. No se oyó nada. Sí, no se oyó nada. Pero bueno, esto es Desayuno de Noticias y el invitado es el doctor Nelson Urbina, que ya pasó su primer incidente. No, sí, incidente. Es normal en vivo. Normal, estamos en vivo. Sí. Doctor, bienvenido. Mira, primero, muchísimas gracias por invitarme y por compartir contigo tu audiencia, que es muy especial lo que vamos a conversar. Hay muchas cosas, doctor, pero uno siempre entra, porque es que la pandemia es la que tiene el número uno. Uno se angustia porque ve que otros países ya avanzan con la vacuna, avanzan y bajan los números estrepitosamente. Se vienen abajo después que van, es como se dice, como combatir con la jeringa. O sea, allí van vacunando, vacunando, vacunando y analicen en una semana, así pasó en Estados Unidos. O sea, me dicen, pero bueno, nos vas a comparar con el país más desarrollado. Ok, vamos a un país como Israel, que son menos, sí, pero ¿qué organización tienen allí? Vacunaron a casi todo el mundo y ya regresaron a clases. Solo te pones el tababoco en sitios cerrados, ¿sí?, donde están mucha gente. Y así hay varios ejemplos en el mundo. Chile, estamos por allí mismo. O sea, no es que estamos hablando de una cosa europea. También Uruguay y Panamá, por cierto. Sí, señor. Doctor, bienvenido. Bueno, gracias, Tiffany. Mira, definitivamente sí hay que continuar con las medidas de bioseguridad. Pero así como hablamos, ya lo hicimos repetitivos con respecto al tapabocas o a la mascarilla, porque es una enfermedad de transmisión respiratoria y entonces he entendido que es así. Otro elemento que se agregan para protegernos, que pudiesen ser exagerados, a veces me llama la atención porque el Estado está gastando recursos y a veces parece que fuese algo más de proyección, de populismo, propaganda, que de verdad la verdadera, la intención. O la asesoría no es muy buena. Bueno, me explico con respecto a esto de lo desinfectante y sobre todo la desinfección de calles con epoclorito, sitios, espacios como estos, cuando el Estado de verdad, si quiere desinfectar un ambiente que sea potencialmente peligroso, lo que tendría que hacer es estar desinfectando baños, sanitarios, públicos, los mismos sitios de donde emergen toda esa campaña. O sea, ¿cómo estarán sus sanitarios? Que muchas veces están destrozados, porque una de las vías de aparente transmisión más rápida pudiese ser a través de las materias fecales. Ahí entra todo lo que es servicio de aguas negras, porque cuando hablamos de agua, hablamos no solamente de aguas blancas y potables, necesarias para lavarnos las manos, para nuestra vida, sino también cómo se distribuye y se eliminan las aguas negras. Y hay estudios que están demostrando que efectivamente el virus se mantiene allí en la zona digestiva y que uno de los mecanismos de transmisión de cómo te limpias, a lo mejor el lavado de manos tendría más por objetivo higienizarte como ocurre con respecto a la hepatitis A que se transmite a través de las materias fecales y en este virus ese concepto, lo estaba llamando la atención alguien que decía, mira, lo que ocurre a nivel respiratorio y de hecho se llama síndrome agudo respiratorio severo, es un elemento o consecuencia o como que efecto secundario de la realidad de la enfermedad, porque es una enfermedad que ataca las paredes endoteliales de los pequeños capilares y vasos y ahí provoca un fenómeno de trombosis y de embolismo y realmente es como una enfermedad más cardiovascular o más tromboembólica que respiratoria. El proceso respiratorio se debe a la tormenta de citoquina, porque hay muy pocos receptores, hace dos, quizás, creo que en eso es muy bueno hablando el doctor Saná, en los receptores AC2, pero son unas células que están en los alveolos, en las paredes de los alveolos. Y se han convertido tanto Saavedra como usted en los mejores aliados. Somos promotores, sí, sí, seguro. Los mejores aliados nuestros, los periodistas. Y tenemos que seguir comunicando la parte positiva porque hay muchas cosas negativas que podemos tocar ahí un poquito de lado, porque tengo mi hermana periodista, no he entendido y no entiendo, ella está en Caracas, ella fue jefe de prensa del diario La Religión y ella es muy religiosa y cristiana, pero no entiende, no sé por qué no comprende y se ha ido llevando por la propaganda de que la vacuna te va a hacer daño, te ha convertido en el DNA, te volvemos a hacer una pila de cosas absurdas. Pero volviendo al asunto de la transmisión, decía una persona que por cierto lo distribuyó el video César Regis, porque lo saludo, otra persona muy competente, y entonces ella dice que debería de revisarse el nombre del síndrome agudo respiratorio severo y debería más bien de enfocarse como casi se puede decir una enfermedad digestiva o algo así. Y fíjate que la mayor cantidad de personal sanitario, de muertos, de fallecidos y de enfermos ocurre en el área especializada de ginecostetricia, que es algo que nos ha llamado la atención. Doctor, antes de seguir, Gustavo Díaz, Pepe, de Cero Estrés, le está agradeciendo la ayuda que usted le ha dado de manera desinteresada, con algunos casos que él ha tenido y usted le ha metido el hombro, le ha metido la mano, repito, de manera desinteresada, con algunos casos en donde nosotros le hemos pedido ayuda. Pepe está montado en esa onda de ayudar gente. A lo mejor quita que terminemos beato, nunca se sabe. No, pero si lo hacemos, de verdad que sí, que lo hacemos de buena fe y de corazón en la medida en que podemos, a gente que yo he ayudado a muchas personas. Y la verdad que se me olvida, porque yo creo que esa es la razón de ayudar. La parte de lo que se llama ser humanitario sería hacer cosas donde nosotros no estemos ahora retratándonos, juntando una cajita y una canasta y yo no sé qué más. Sí. Se ve feo. Sí. Lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha. Correcto. Porque yo sé de gente que va a donar o va a hacer alguna cosa. Un show. Y se pone aquí, él saca los selfies, aquí, y las cosas, y por aquí y tal. Creo que tiene un problema de ego o algo extraño ahí. Sí, de verdad que sí. Uno debe hacer las cosas porque a uno le sale. Correcto. No para que te vean en una cuestión de eso. Y constantemente yo soy animalista, de verdad, defiendo las plantas. No me gusta que estén cortando un árbol. Me he atravesado a salvar un pequeño gatito, atravesado en la autopista y separo los carrés y salvo al animalito. Después trato no solamente de salvarlo, lo protejo, lo llevo, trato de conseguir a alguien. Al final me quedo con el gatito, que es lo peor. Yo tengo como cuatro. Otro problema en la casa. Sí, entonces a mi esposa le gusta los gatos. Ah, la broma. ¿No es alérgica a los gatos? No les gusta porque tiene una cosa cuando niñita que le tiran los gaticos chiquitos a los hermanos y le asustaban. Pero ni que fuera un tigre. Y la verdad es que los gaticos tienen sus personalidades. Todos los animales. Sí, sí. Ellos tienen... Pero hay que entender que como coge la conducta de un gato. Pero lo que quiero decir es que nosotros todos son seres vivos, todos tienen derechos. Desde los que piensan hasta los que no. No tienen la culpa de nacer. Y tenemos que proteger la vida a todos los lugares. Por cierto, que leí algo por allí, no sé si es Alemania o Rusia, que habían desarrollado una vacuna para los animales de COVID. Es probable. O sea, el coronavirus... Algo de eso sí que... ¿Tú te acuerdas que hay un desinfectante? Alguien los fotografió y decía, mira, ahí dice que sirve contra el coronavirus. Yo sé que se armó hace... ¡Uh! El año pasado. Ajá. Porque el coronavirus existe desde hace mucho tiempo y el coronavirus... El hijo mío que es veterinario, ellos vacunan contra el parvovirus y conocen el coronavirus en animales. Pero es, como te digo, es una cepa del coronavirus que ataca solamente al animal. Eso no tiene nada de extraño que pudiese emigrar al hombre como han sido la mayor parte de las viroses. Eso es parte de las investigaciones porque del coronavirus no sabíamos nada. Pero... En humanos, pues. Sí, estaba el coronavirus 1, el síndrome de huevo respiratorio severo apareció en el 2002, por primera vez con una sintomatología que le dicen neumonía atípica. Los que saben neumonólogos es que tenían unas propiedades en la presentación de la neumonía y las que toman las neumonías atípicas pueden ser por otras múltiples causas. Pero cuando hubo ese coronavirus allá en, no sé, Cantón o algo así, se quedó en una provincia de China y fue epidémico allí. Entonces, ahí salió la primera vacuna. O sea, ellos ya tienen experiencia de alguna manera en investigación y por eso es que se sorprenden. ¿Y cómo tan rápido hicieron una vacuna? Bueno, porque ya habían identificado la secuencia genética del coronavirus 1. Luego vino un coronavirus que no se clasificó como 2, sino síndrome de, ¿cómo se llama? Síndrome respiratorio agudo del Oriente Medio, que es también un coronavirus muy mortal. Porque de cada 100 infectados se morían 49, imagínate. O sea, el 44%, o sea, altísimo. Muy alto. Y del otro, coronavirus 1 se moría el 9%. Aquí se está falleciendo entre el 2 y el 4%. O sea, que más bien este, que lo han satanizado, dirán, pero bueno, si yo no me ganaba ese título, si mi primo que venía de atrás han sido más malignos que este. Y está bien que tomemos todas las medidas, pero es como la influenza y como en su momento apareció la peste bubónica y todo, bueno, que son enfermedades de fácil transmisión. ¿Por qué? Porque sobre todo las de vías respiratorias son de muy fácil transmisión. Por ejemplo, la hepatitis está aquí. La hepatitis genera un, es epidémico prácticamente, bueno, yo diría, se ha hecho endémico aquí en Paraguaná. Y yo creo que uno de los problemas es por la falta de agua. O el dengue, cuando uno habla de endemia es que está permanente, la infección no se desaparece. Incluso teniendo vacuna, la enfermedad permanece, como la enfermedad del ébola también, que es otro tipo de virus. Bueno, el caso del coronavirus, la sede de un amigo, ya se hizo la segunda dosis, tuvo coronavirus a pesar de la vacuna, pero menos fuerte, ¿no? Es correcto. En Estados Unidos, estoy hablando de que le digo en Estados Unidos. Me gusta que toques ese punto, porque lo hemos tratado de explicar, a mí me costó entenderlo. Sí. Lo de la efectividad. Por ejemplo, la vacuna moderna y la Pfizer tienen 95% de efectividad, pero no es porque en 100 personas que vacunan, a 5 les va a dar, a la buena de Dios, y 95 no les va a dar absolutamente nada. Vamos a ir a publicidad. Pero significa así, para cerrar rápido. Pero voy a ir con esto. Que esos 5% es que vas a expresar síntomas, pero muy pocos síntomas. Es lo que llaman los asintomáticos. Ah, no, 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 estamos hablando de lo que se colocaba. La vacuna. La China te va a dar más o menos una protección de 28%, pueden tener síntomas, pero ya está vacunado y no te va a terminar mal. Sí. Esa es la efectividad como se definiría. Sí, e incluso, ahorita vamos a hablar de eso, de la efectividad y de, a veces satanizan un poco en las redes, que si la China, que si la rusa, pero creo que eso no es así. No, no es así. Porque incluso tenemos ventaja, y eso lo va a explicar usted, con lo que llaman la cadena de enfriamiento. Para ese tipo de vacunas. Tanto que Brasil se decidió, creo que por la rusa o por la China. Sí, puede ser. Algo de eso. Buenos días, muy preocupante la situación del COVID-19, punto fijo, cantidad de contagios y fallecidos, lamentablemente, que está ocurriendo. Y es la falta de conciencia de las personas en semanas radicales. Hay muchos comercios no priorizados que abren y los priorizados no cumplen las normas dictadas por las autoridades y la gente sale sin tener necesidad de hacerlo. La mejor medida para combatirla es encerrar, no es encerrar a la gente, la mejor es la vacuna y equipar los centros médicos. Totalmente de acuerdo. Dice esta persona, sí, estamos de acuerdo. Y es que lo señalaba al principio, yo lo decía, y por supuesto usted también hacía el análisis, lo que pasó con Israel, que fueron vacunando, 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 y se vino bajo el coronavirus. Y en Estados Unidos comenzaron vacunando primero los viejitos. Y a mí nadie hay en terapia ni nada. Sí, exactamente. Vamos a ir a publicidad y ya regresamos con el doctor Nelson Urbina. Doctor, todavía no hemos hablado del doctor José Gregorio Hernández. Mi colega. Sí, médico, científico. Cada vez que usted se saca la sangre, ahora, y le hacen el análisis en el laboratorio, eso tiene que ver con José Gregorio Hernández. Bacterias, la tensión. Toda la bacteriología. Vamos a publicidad y ya regresamos, el doctor lo va a explicar mejor. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos tu economía. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la avenida intercomunal Alí Primera. Más que un negocio. Gente bella, resalta la belleza que hay en ti. Zambil Paraguaná. Minimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Minimarket Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento. Como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Fin del Espacio Publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Está haciendo falta el coordinador, Martí Hurtado. Los dos que vienen, Martí y Hurtado. Y Hurtado. Doctor, dejamos en el aire la inquietud sobre la efectividad de la primera o la segunda vacuna, si la China y la rusa son mejores para Venezuela por aquello de la cadena del frío. Esos comentarios que han satanizado una u otra vacuna. En realidad, yo creo que, como lo dijo Monseñor Mario Moronta, creo que fue o Baltasar Porras, que la peor vacuna es la que no se coloca. Así es. Es bueno tenerla y no necesitarla. Exacto, como dice Gilberto Correa en esa campaña de seguro. Un eslogan inolvidable, ¿no? Sí, sí. Que todavía, incluso esa empresa, ya Gilberto Correa no está con ellos, pero todavía utilizan ese eslogan. Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla, en definitiva. Te da, te da completo, te entra el virus con toda su energía. Sí, exactamente. Y hablaba de que el caso de un amigo en Estados Unidos, que él está vacunado y que sí le dio el coronavirus, pero con menos efectividad. El caso de un pelotero también, que lo vacunaron y tuvo como un efecto, una respuesta, pero de un día. Bueno, descansó ese día y ya, volvió pues al juego de béisbol. Venezuela estamos muy atrasados en eso. Estamos necesitando. Muy mal. Y como decía un televidente, lo mejor para combatir tiene que ser la vacuna. Claro. Y poníamos de ejemplo a Estados Unidos, a Israel. Pero como usted, yo sé que va a agarrar el tema y va a hablar. Muy bien que hablar. Yo quiero, esa palabra encadenar suena feo. Sí, ¿no? Si se deja periodista. Sí. Yo quiero que usted al final me hable de José Gregorio Hernández como médico. Claro. Porque tiene, imagínate el primer beato que tenemos nosotros hombres, el primer laico, aunque para todos, para la mayoría de los venezolanos, ya José Gregorio es santo. Y tener un santo científico que pareciera ir en contra de, no, no, científico, porque José Gregorio Hernández fue médico, un científico investigador de tantas cosas que nos dejó, pues, como herencia, modernizó la medicina al momento de regresar de París. Tú sabes que ahí el concepto del humanismo, el humanismo como tal, tiene como centro al hombre, a lo que dicen el ampocentrismo, o sea, la parte del hombre. Mientras que hay otra tesis que tiene que ver con que Dios es el centro, es el teocentrismo. Entonces, cuando tú hablas de humanismo, de repente te hablas como muy material, muy científico, muy de la evolución de las especies, como la generación de la vida, y parece que fuera una tesis confrontada. Entonces, cuando tú colocas allí antropocentrismo, que sería la otra del humanismo, cuando tú colocas allí a José Gregorio en esos puntos, entonces hay una contradicción desde el punto de vista filosófico, ¿no? El ser humanista, científico, y estar centrado también en el concepto de Dios como algo superior y sublime que nos protege, de verdad, ¿no? Y que además nos da la vida y también, en un momento dado, nos llama, también nos la quita. Sí, dice. Tiene que ir a responder, ¿no? Sí, señor. Y unos cuantos tienen que responder en unos tribunales celestiales que yo creo que ni siquiera lo van a dejar entrar. Bueno, lo cierto es que, pero volviendo a la parte efectiva, para que no se nos quede allí, porque ese concepto es interesante. Sí, porque usted quería redondear eso. Claro, a esa parte. Te lo digo porque también dice, yo tengo por ahí algunos parámetros de referencia y dice, ¿y para qué me voy a poner la vacuna si me voy a enfermar de todos modos? Pero, ¿entiendes? Y entonces, ¿y tú no te has fijado que la gente se muere, que se han vacunado, todos los que se han muerto? Solamente se murieron tres en Estados Unidos que hicieron un efecto de tromboembolismo que no se puede tampoco achacar a la vacuna Johnson, a la Hansen, que también está acusada, y ya levantaron el veto, porque hicieron una investigación ahí por el mes de abril, y hubo ocho casos de los, no, hubo quince casos en quince millones de vacunados, solamente ocho casos expresaron tromboembolismo. O sea, sí, estamos pensando que es algo serio, todo lo que es tromboembolismo, te llenas de coágulos todo tu cuerpo, y de esos murieron tres. Pero con relación a la estadística de enfermarte de COVID, una vez que estés enfermo, vayas a terapia intensiva y terminas complicándote, o sea, en el estado terminal, el 16.5%, si mal no recuerdo la cifra, 16.5% con relación a 0.0001% de posibilidad de tener una tromboembolisis por una vacuna, llámese la Hansen, la Johnson & Johnson, que es belga, o la AstraZeneca, que la sataniza al propio gobierno. Yo a veces digo, ¿será que debería, yo no sé hasta dónde es consciente el asunto, porque hay que como que satanizar algo que ya estaba comprado, que estaba adquirido, y que ya venía un lote para Venezuela de AstraZeneca, o AstraZeneca como se diría, que es la vacuna inglesa, si es verdad que la han acusado, si es verdad que se abrió un abanico para estudiar y evaluar los casos, pero cuando se compara la estadística, uno por millón, esa sí, la AstraZeneca, o sea, uno por millón de vacunados. Por cierto, en el mundo ya pasa de, yo creo que ya llegó a los mil millones de personas vacunadas por las diferentes vacunas, ¿y cuántos han muerto? Por la enfermedad, creo que ya llevan, no sé, ya van para 3 o 4 millones en el planeta de muertos. ¿Cuántos por complicaciones han fallecido? Hablando de complicaciones y efectos adversos, si son efectos adversos, desde el dolor hasta la fiebre, o malestar general o una fatiga. El hijo mío lo vacunaron encurazado, simplemente pasaba, vi una cola en un asunto ahí, un asunto naval, se bajó, yo soy veterinario, pase por aquí, chuchu, chuchu, rapidito, lo vacunaron hace 20 días con la primera dosis de Moderna, esa noche no durmió, dice, es dolor horrible, la mano pesada, yo no sé, yo creo, Miguel Ángel, se llama él, que eso es un efecto adverso de la vacuna, toma nota, repórtalo, porque eso es importante. Se tomó un antiinflamatorio esa noche, que yo le dije, tómate tal cosa, no lo voy a decir aquí, porque empieza la gente a tomar eso. Y entonces durmió bien. Le pusieron la segunda dosis ayer domingo, y él dice, no, esta vez se tomó su pastilla previa, y anoche pasó muy bien y no le dolió absolutamente nada. Entonces, a mí me interesaba saber si el efecto adverso que se dice es peor en la segunda dosis, porque dice que como tienes anticuerpo, cuando te ponen la segunda vacuna… Pero tienes el ejemplo de tu hijo, que entonces no hubo esa… Por lo menos él es un parámetro, una muestra ahí, más o menos seleccionada, pero me está dando un parámetro. Entonces, la otra cosa que usted recibe son unos pedacitos de partículas, es como que si yo te diera un raspado de mi uña y te la introducen para que tú desarrolles anticuerpos contra mi célula. O sea, entonces si yo te doy un órgano, porque interesa que tú tengas un rechazo de una parte de mi cuerpo, entonces yo te doy unos pedacitos de células, te la introducen, además atenuada, y tú desarrollas defensas. Cuando tengas encuentro con un órgano completo mío, vas a reaccionar y te va a defender. En la vacuna está la partícula atenuada. El virus atenuado no provoca ningún tipo de enfermedad, ni los que utilizan vector viral, también están acusando de los genovirus de la AstraZeneca. Y bueno, en términos generales, la partícula está atenuada y no te va a dar enfermedad de ningún tipo, como ocurre con todas las demás vacunas, que exactamente es lo mismo. Sí, es lo que sucede. Incluso había gente que daba números más grandes, hablaba de 35 millones y 250 casos. En 35 millones de vacunas. Ponle que 250 casos. Sí. ¿Pero qué? ¿Qué les dio? ¿Qué? ¿Efectos diversos? Sí, pero en 35 millones de vacunas. No había nada. Aplicadas, solamente que había... Y te estoy hablando que van mil millones de personas vacunadas en el planeta. Sí. Ya en los Estados Unidos vacunó como 220 millones de personas. Ya pasó, o ya alcanzó el 60, 70. La inmunidad que se llama de rebaño colectivo, que viene porque esté contagiado y porque esa es la única manera de que la epidemia se controle, se autocontrole. En México hubo una epidemia de influencia, si mal no recuerdo, en el 2009. Y se tardó como un año, año y medio, y hubo mucha mortalidad por influenza, porque es que el problema es lo mismo, son virus de transmisión respiratoria que fácilmente se transmiten. En Chile, por ejemplo, empezaron a satanizar, a decir, mira, te fijas, están poniendo las vacunas, ahora se están muriendo los más jóvenes porque es una nueva cepa, ahora otra cosa, una cepa. No, resulta que efectivamente se dejaron de morir los más viejos porque se cumplió un plan de vacunación en Chile y ya no hay enfermos ni muertos o graves por arriba de los 60 años. Entonces, como los de 45 años se han vacunado, ahora esos son los que se están mostrando. Mientras tú no llegues a vacunar el 60, 70% de la población y en Chile habrás vacunado el 30% y queda la población por debajo de 45 años. Chile está utilizando la misma táctica que Estados Unidos, que fue vacunar a los más vulnerables. Claro, un plan de vacunación. Un plan de vacunación. Eso se llama así. Aquí no tenemos un plan de vacunación. No hay un plan de vacunación. Aquí es como vayamos viniendo, vamos viendo, esa es la filosofía de por estas calles. No, es terrible, oye. Claro. Y a veces uno dice, pero mire, el gobierno tiene que ponerse los pantalones, o sea, que hay que hacer un plan de vacunación. Algo sucede con la gerencia, volvo a decirte, además hay mucho silencio. Tú sientes, tú acabas de decirlo ahorita, en Punto Fijo está cundido, se está muriendo. Claro, porque es que está en una etapa de propagación exponencial. Y si siguiéramos el número cierto de que hay, ¿cuántos? 1.500 o 2.000 fallecidos habría en Venezuela, creo que dicen. 2.000 fallecidos. Y aquí en Punto Fijo, ¿cuántos se han muerto? Pero resulta que de aquí que alcanzamos la inmunidad de rebaño en el estado de Falcón, creo que lo comenté el otro día en un asunto público, que serían más o menos 700.000 personas. Entonces, si apenas se han enfermado 5.000, según el gobierno, imagínate cuánto tiempo para que esto se controle espontáneamente y llegara a 700.000 enfermos. Si en un año se han enfermado 5.000 para decir algo, entonces necesitamos como 50 años para que se enfermen los 700.000 y entonces caiga la epidemia. La única manera es poner la vacuna. Pero antes de eso va a morir una gran cantidad de personas. Dios nos cuide y nos ampare. Sí, es que es así, eso es así, lamentablemente. Acaba de morir un amigo como Alejandro Lavadis. Sí. Murió hace poco también alguien a quien yo conocía y tuvimos cierta amistad. Trabajamos juntos, como fue Henry Ventura. Está muriendo, cuando tú dices, pero es que desde hace rato empezamos a sentir gente que conocemos. Muy cercana. Y dice, de mi familia se han muerto dos primos, que yo lo he comentado, uno que era médico en Caracas en agosto. Y se murió hace, ya hace rato. O sea que eso sigue, pero ahora es cada vez más. El esposo de mi tía también muere de COVID. Bueno, porque uno enferma a 5 o 10. Y cada uno de ese 10 contagia, no enferma. Va multiplicando, exacto. Y por eso se llama exponencial y por eso va cundiendo hasta que llega un momento en que toma a toda la población. Y es una enfermedad de fácil transmisión, insistimos. Pero no es la mayoría la que va a terminar en hospitalización, ni es la mayoría la que se llama. Porque además no hay los recursos. Ese es el otro aspecto. La capacidad de defensa de los venezolanos, en donde se calcula que más o menos uno de cada tres está desnutrido, mal. Tiene muy malas condiciones, tiene malas condiciones de higiene porque no hay suficiente agua. Que tú llegues a cualquier lavamanos y te laves las manos. No hay. No hay, no encuentras jabón, no hay. Bueno, total que es un desastre. Estamos en una crisis humanitaria compleja. Compleja porque es de alta complejidad. A eso se agrega el virus, la falta de vacunación. Las políticas, no hay políticas de salud realmente nacionales. Se aplican algunas políticas locales y focales. Y de repente equivocas recursos. Cuando te van a fumigar calles, fumigar sedes. Cuando de repente sería mejor agarrar frasquitos de estos. Y entonces estarle echando las manos a la gente. Eso podría ser un poco más efectivo que fumigar aquí la sede de acá, de este sitio. Y entonces continúan. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuántos millones cuestan? Que por cierto... Sale más caro. Hablando de millones. Hablando de eso y que tiene que ver con las alcaldías. Ese aumento de los tributos de Colombia. Que generó todo aquel escándalo allá en Colombia. Y entonces alguien decía, tú sabes que aquí en Paraguay, aquí en el municipio de Paraguay aumentaron los tributos. Aquí nadie ha echado un triqui-traqui. Aquí no ha pasado nada. Y allá ya Duque eliminó, retiró el proyecto de tributos. Y aquí nadie nos ha retirado el proyecto de tributos que está dolarizado frente a un salario de 3 dólares. Que es lo que tiene la gente ahora. ¿Y un cartón de huevos cuesta 4? Sí. Una harina pan cuesta cercano a un dólar. O sea, la cesta tique se le va y le dan dos caramelos y ya completó la cesta tique. Porque no te dan vuelto. Tienes que llegar una cantidad para poder... Oye, Nati, eso es lo que vas a hacer con tu cesta tique. Con nuevos salarios. Sí. Bueno, pero entonces... Doctor, para finalizar, porque se nos terminó el tiempo. Oye, ¿verdad? Se fue rápido José Gregorio. Bueno, sí, José Gregorio, hoy llega la reliquia aquí a... Que eso es interesante, saber que las reliquias son segmentos... A punto fijo. Pedacitos de hueso, pero no es uno. Hay varios que están llevando a Venezuela a recorrerlo. Y hay una que se va para el Vaticano, creo que es la clavícula, que es un segmento más importante. Y hay que recibir a José Gregorio Hernández como científico, como médico, como coautor de muchas cosas. Él trajo microscopios de avanzada, él trajo el micrótomo para cortar, hacer cortes histológicos. Cuando se hacían con una navajita, se cortaban y eso era una cosa loca. Las piezas parafinadas dejó sembradas en docencia, no sé cuántos, 600 y tantos alumnos que tuvo. Fundó como 32 cátedras, fundó el Instituto de Medicina Experimental, por el cual yo pasé allá en la Universidad Central de Venezuela. Tuve el orgullo de ser parte y estuve en el Instituto de Medicina Experimental. Y nunca supe que lo fundó José Gregorio Hernández. La anatomía patológica que le dicen en el Instituto Anatómico, que es otro que está en la central de Venezuela. Y le decían Instituto Anatómico porque antes se hacían anatomías, no se hacían autopsias. Entonces le decían eso. Pero él es el fundador, el primario de la modernización, para decir así, de los estudios de anatomía patológica y de las evaluaciones de autopsias que sirven para la criminología y para la evaluación de enfermedades. Trajo las tinciones, las tinciones que tienen que ver los métodos GIMSA. Le decían, ¿qué es el método GIMSA? Bueno, es una cosa donde tiñen las bacterias y tú sabes cuáles son. El método G.R.A., perdón, el método G.R.A. que es gran positivo, gran negativo, etc. Entonces todo eso lo trajo José Gregorio y dejó sembrado. Participó durante la epidemia que hubo aquí en Venezuela de la gripe española en el año 1919. Él estuvo siendo parte de eso antes de fallecer, antes de atropellar el automóvil. Entonces realmente es un tipo grande que debemos recibirlo. No vamos a recibir un pedazo de hueso, ni vamos a aplaudir a lo mejor a los moteros, ni mucho menos al carro de la alcaldía que va adelante. Vamos a honrar a la memoria y honrar honra. Alguien decía, ¿cómo no nos lo llevan para Maravín? Si nosotros no sé qué cosa. Y me decía, oye, vale, si se lo van a pasar por todas las calles. No, porque mi mamá no camina. Bueno, yo veo a gente en silla de ruedas llegando a los sitios. Veo a gente haciendo cola dos días para echar gasolina. No, ahorita debería de haber cola en las calles. Deberíamos estar esperando con banderitas para honrar la memoria de José Gregorio Hernández. Nuestro colega médico científico y ahora Beato. Y ahora, por cierto, el milagro que hizo. Hay una serie de anécdotas con respecto a coincidencias. El médico que lo trata es el Kricinski. Kricinski, creo que se llama un neurocirucano. Bueno, él tuvo una serie de cuestiones que no encontraba el CD de las tomografías y lo llama precisamente el sacerdote que vino de la investigación del Vaticano y estaba allá en el aeropuerto. Y lo llama, mira, necesitamos la tomografía. Yo vine aquí a hacer todo esto y investigarlo, pero sin eso no le podemos dar la verificación. Y el tipo se estaba bañando y afeitando. Y me dice, oye, José Gregorio, vale, haz algo por ti. Nos encontramos. Él lo había buscado, tenía dos años buscando el tomografía. Y resulta que lo encuentra por ahí en una caja de albañilería. Que habían, los muchachitos habían. Y lo encuentra un niñito de tres años. Él dijo, ¿no? No es que hubo algo voluntario, hubo algo de mala fe o alguien que lo inventó. Y el niñito y la esposa le dicen, mira, aquí tengo el CD. Esto es lo que estoy buscando. Y el tipo estaba todavía en el aeropuerto. En el aeropuerto, mira, aquí tengo. Y el sacerdote de repente se voltea y hay una imagen de José Gregorio Hernández con las manos abiertas. Este, como diciendo, sí, ahí lo tiene. Ahora llévate, llévate la prueba, ¿qué por qué quiere? Fue porque además tiene 70 años, algo así, haciendo una serie de cosas misteriosas y apareciendo. Eso quiere decir que debemos convencernos que sí hay vida después de la vida. Hay una vida espiritual. A veces nosotros los médicos somos un poco más secos o no creemos. Yo soy un poquito reacio a lo mejor como Krasinski. Y por lo tanto felicito a las personas que deben creer en la vida. Pero fíjate que ahora que dice lo de este médico de acendencia rusa, creo, él es el más escéptico. Sí, él lo dice. Es escéptico. Yo no soy de esos de... Él no fue, no armó una trampa y fue creada. No, no, para nada. Fíjate, José Gregorio se le puso en el camino para que ese fuera, pues, el milagro. Y desde el punto de vista médico, una destrucción prácticamente del hemisferio de derechos. Pierde masa encefálica a la niña. Indiro Delgado, que ha estado con nosotros y que nosotros hemos comentado lo que es la capacidad. El hemisferio de derechos tiene que ver con tu personalidad, emociones, etc. Y a esa niña tú la ves en un video riéndose, moviéndose. No sufrió su personalidad, no sufrió absolutamente nada. No pudiste hablar de Béjolo hoy con Martín Hurtado. Pues no vino. José Gregorio, vale, te apreciamos, te queremos y te honramos. Gracias al doctor Nelson Urbina. Como siempre, interesante el programa con el doctor Nelson Urbina. Aprendemos y además usted enseña y nos informa sobre todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Vamos todos a protegernos y que pronto lleguen las vacunas. Esa pienso yo que es la solución. Nos vamos, los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos mucho. Usen el tapabocas. Chao, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Durante la Segunda Guerra Mundial, el Golfo de Venezuela...